¿Me escuchan bien? Creo que está bastante fuerte esto. ¿Sí? Disculpen más bien los problemas técnicos. Ahora sí, esta computadora sí funciona bien. A ver, en primer lugar me voy a presentar. Mi nombre es Fernando Núñez. Quiero darle la bienvenida a esta pequeña charla donde van a encontrar, y la idea de la charla es poderles ofrecer una pequeña perspectiva de cómo en la agencia en la que laboro hacemos las cosas. Esto parte desde un punto de vista, desde la creatividad, pero que puede ser utilizado como en la vida misma. Entonces, a continuación van a ver un poquito de mi experiencia. Bueno, soy un comunicador gráfico especializado en shopper marketing y en gestión de punto de venta. Además, bueno, ya tengo alrededor de 10 años, en realidad 11 años de experiencia en publicidad y marketing. Actualmente soy director de arte de una de las principales agencias de marketing integrado del país. Ya la agencia tiene actualmente 13 años. Digamos que estoy casi desde el inicio de esa, desde que empezó la agencia. Hemos sido además ganadores del premio ANDA en el año 2014. Hemos ganado un Grand Prix de diamante y algunos premios en los FIB de Argentina, perdón, en el año 2014 también. Uno de esos premios, que fue el principal de todos, fue la mejor campaña de Iberoamérica. En el 2010, ganadores del EFI, siendo la primera agencia de marketing que se lo gana. En la agencia que elaboro, creemos en los clientes y de hecho la relación que tenemos es constante con ellos. Justamente eso es lo que permite que tengamos tanto tiempo con estos mismos clientes. En continuación van a haber algunos. Dentro de los principales, bueno, que están aquí. Muchas de estas empresas, hay algunas con las que trabajamos 8 años, 10 años. Algunas van y vienen. O sea, eso creo que nos pasa a todos. Que hemos trabajado con clientes o siendo clientes que a veces trabajamos con agencias y normalmente estamos un tiempo, luego volvemos. A veces que vuelvan los clientes significa que es algo muy positivo, porque quiere decir que algo no te funcionó fuera de eso. Con otra agencia. Entonces en este caso se vuelve algo productivo para la agencia. Bueno, ya entrando un poquito en temas más puntuales y justamente lo que les quiero compartir el día de hoy. Antes de empezar por ahí, quiero saber más o menos a qué se dedican. Porque entiendo que este tipo de eventos congrega a muchas personas o muchos profesionales en marketing o proveedores o clientes o agencias. Entonces me gustaría conocerlos un poquito para saber si donde voy y donde llevo esta pequeña charla les va a ayudar y les va a calar a cada uno de ustedes. ¿Quiénes son de agencia? ¿Quiénes son clientes, digamos, que son los que buscan o nos buscan a nosotros? ¿Por allá? ¿Por aquí? ¿Que estén metidos en el medio como proveedores, dando una mano a las agencias? Es decir, agencia de medios. ¿Alguien de agencia de medios? ¿No? ¿Dime? ¿Alguien que sea de un rubro totalmente diferente al marketing o a la publicidad? ¿Por allá? ¿A qué te dedicas? Ok, genial. Genial, genial. Bueno, yo creo que esto, ojalá que te pueda ayudar en algo. Yo creo que sí, porque esto les va a ayudar también, no solamente como les digo, en la carrera o en este mundo del marketing y la publicidad, sino también la vía misma. Pueden utilizarlo para cualquier proyecto. Bueno, empecemos entonces. Los contratiempos. Normalmente, nosotros en la agencia, y creo que esto nos pasa a cualquiera, nos encontramos después de que recibimos el brief del cliente, que es justamente esta lista de cosas que tenemos que hacer y la radiografía de las cosas que el cliente o la marca nos comparte. Y nos encontramos con un mundo muy interesante y retador. Que puede ser para algunos un contratiempo. Bueno, en realidad nosotros lo encontramos como que son oportunidades. Es una oportunidad para empezar algo y poder ganar la atención del cliente, la cuenta, posteriormente que el cliente o que el consumidor le compre al cliente que nosotros queremos, que estamos atendiendo en este caso. Si ven eso, ¿qué se les ocurre? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué puede ser eso? No es mi sombra, olvídense que yo pasé por ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una hoja para crear, un buen punto. ¿Alguno más que quiera compartir? Un espacio que tiene que ser utilizado. Está bien, está muy bien lo que han dicho ambos. ¿Alguien más? Ok. Ok, sí, se parece también, es cierto. ¿Alguno más? Bueno, en realidad, por aquí estuvo la respuesta y por allá también. Sí, es algo que es para ser utilizado. Es correcto. ¿Pero qué exactamente es? Es la hoja en blanco. Es simplemente lo que ven ahí. Un slide o una hoja en blanco. ¿Qué es con lo que nos presentamos muchas veces en las agencias? Y creo que todos cuando empezamos un proyecto. Por eso les decía que probablemente esto les ayude, no solamente para la creación de alguna idea o lo que sea, sino que para la iniciación de un nuevo proyecto. Cuando nos encontramos con esto, que a veces da pavor, porque es empezar probablemente con poca información, a veces los clientes no nos comparten toda la información que quisiéramos, por más que le mandamos el modelo de brief para que lo llenen y todo lo demás, muchas veces es llenado por la misma agencia. Los que trabajan en agencia saben que esto puede pasar. El cliente ideal es el que te entrega toda la información y te hace más digerible. De momento que te dejan los objetivos claros de inicio, te hace mucho más digerible el trabajo. Pero bueno, lo bonito de una agencia justamente y de nuestro trabajo es que podemos ir más allá. Lo que les decía es la hoja en blanco, es el mayor reto donde todos estamos inmersos. Y como les decía, esto lo pueden utilizar en la vida misma. Creo que la vida es una hoja en blanco. O sea, cuando nacemos, nacemos con una hoja en blanco. Y necesitamos llenarla. ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, aquí viene la parte donde, desde mi perspectiva, y que la utilizamos en la agencia, les voy a dar algunas pequeñas cosas que yo las utilizo como una metodología de trabajo para mejorar eso. De inicio tiene que haber claramente, pero claramente iniciativa de hacer las cosas. Primero iniciativa. Si eso no existe, probablemente nuestro trabajo nunca fluya y nunca ocurra. Si no tenemos la iniciativa, si no levantamos la mano para decir algo o para proponer algo, probablemente estaremos en una acción totalmente reactiva. Cosa que no nos va a permitir pensar ni crear. ¿Qué es tener iniciativa? Es la predisposición donde todos estamos, donde queremos emprender acciones para crear oportunidades y mejorar resultados sin la necesidad de un requerimiento externo, lo que les decía. No quedarnos pasivos y esperar lo que nos pidan, sino ir un paso más adelante. Probablemente, ¿por qué no proponerle algo al cliente antes que te lo pida? Si ya encontraste una necesidad de su consumidor. No basta tener la voluntad de hacerlo, sino es necesario dar ese paso adelante y ponernos manos a la obra. Inspirarnos. Es necesario buscar inspiración para hacer las cosas. No crean que... Los que trabajan en agencia seguro se reirán y los que no, no crean que nos fumamos un troncho y hacemos cosas lindas, maravillosas, y que por ahí se nos ilumina, baja Dios y nos dice qué hacer. No. Eso es imposible. Eso no está ni cerca de las cosas que necesitamos hacer para inspirarnos. Inspirarnos es buscar, en realidad, un espacio distinto al que tienes en ese momento. Ya sea fuera del ambiente en el que estás, escuchando música, hacer que tus sentidos huelen, no usando drogas, pero que huelen con motivaciones distintas, ¿no? Que las podemos encontrar normalmente en la música, en el arte, en la... Pasa algo curioso, y les cuento, en la oficina, ¿no? En la oficina casi todas las áreas están ahora juntas. Antes teníamos... Perdón. Antes teníamos espacios distintos, donde los creativos estamos en unas... en zonas independientes. Pero ahora pasa algo curioso que encuentras que el área de producción escucha una música, un tipo de música, los creativos escuchan otro tipo de música, los ejecutivos de cuentas escuchan otro tipo de música. y se vuelve una batalla de canciones totalmente diferentes y opuestas. Bueno, ahí se nota que cada uno busca, sin quererlo, sin saberlo probablemente, un momento de relajo y distracción. Y obviamente, ¿qué tuvimos que hacer? Porque no toda la bulla puede estar junta. Tomar turno, pues, ¿no? Quien agarra el primer control de la radio pone una canción y después el otro, y así normalmente ocurre. O si no, buscas, te relajas, sales con tu iPod y escuchas música afuera también. Pero eso es lo importante, alejarnos de la hoja en blanco, alejarnos de esa hoja. O sea, liberarnos un rato y poder salir a encontrar una posibilidad de que nuestra mente fluya o que de alguna manera encontrar recursos que puedan ser necesarios para poder empezar a crear. Lo otro es investiga. De hecho, vivimos en un mundo globalizado donde el Internet probablemente sea la mejor amiga de todos, pero yo creo que, bueno, hace mucho tiempo, hace unos 20 años o 30 años atrás, probablemente el Internet, bueno, sabemos que no existía o no en la magnitud como existe hoy, que todo se nos acerca y todo es mucho más fácil de acceder, que antiguamente las agencias no hacían eso, buscaban otros medios para poder investigar sobre el comportamiento de los consumidores o sobre tu marca o sobre la marca de la competencia si el cliente no te da toda la información o referencias en otros países y demás. Siempre había otros medios. Entonces, yo les pongo esto porque investiga es lo que tenemos la facilidad ahora de investigar a través de los buscadores. Pero también tenemos que recurrir a lo que había hace mucho tiempo. Imagínense que un día nos quedemos en Internet. Esperemos que nunca pase. Esperemos que nunca pase. como va el mundo no debería pasar. Pero acuérdense que el mundo giraba sin Internet igual. Hoy sigue girando igual. No cambia nada. Así que imagínense un día si no estuviera o si no tuvieran acceso o simplemente no tuvieran acceso esa vez porque se quedaron sin Wi-Fi. Siempre hay una forma de encontrar nuevos recursos o otros recursos que estén al alcance de la mano o si no te los creas tú mismo. De hecho, las revistas los diarios investigar un poco hablar con tu posible consumidor hablar con la gente eso te ayuda a encontrar esos recursos que a veces no tenemos a la mano si no tuviéramos el bendito Internet. Mapas mentales brainstorming ¿Alguna vez acá ha hecho alguien un mapa mental? ¿Sí? Veo que hay algunas personas que sí lo han hecho. Genial. De hecho, esto es lo que nos permite unir lo que hasta ese momento hemos encontrado y es poner en la hoja en blanco empezar a poner algo y empezar a crear. Desde aquí este es el punto de partida para empezar a crear y algo más concreto. Esto nos va a ayudar a entre relacionar primero votar ideas lo que se nos ocurra cualquier cosa desde la cosa más absurda o la cosa más racional posible todo va a ayudar probablemente al final la más absurda sea la mejor de todas pero eso es lo que ocurre con este mapa mental nos ayuda a interconectar palabras nos ayuda a interconectar no solamente palabras pueden ser imágenes pueden ser las cosas que ustedes desean lo más común es que usemos palabras pero te permite interconectar cosas lo que al final te va a dar una te va a acercar a lo que buscas normalmente dentro de estos diagramas que se hacen se consigue normalmente la respuesta que necesitas y es esto soltar ideas ordenarlas desglosarlas ramificarlas y buscar las conexiones luego viene la parte de ejecución después de que ya tenemos esto tenemos que ejecutar y ejecutar significa poner en acción lo que estamos lo que estamos colocando en la hoja lo que estamos ya consiguiendo ¿sí? aquí es donde vamos a encontrar y probablemente aquí venga el momento de prueba y error ¿no? donde tengamos que poner en concreto las cosas que lo que queremos crear y sí ya con un terreno mucho más seguro porque definitivamente con todo el proceso inicial que se trabajó ya tienes una información mucho más real y que puede servir para lo que deseas desarrollar como les digo como es un terreno más seguro ya ponemos empezar a poner empezar a trabajar antes de esto antes de entrar a esa parte aquí también se tienen que hacer los prototipos es decir para lo que estén haciendo ¿no? o sea si sea un boceto para un diseño o así sea el inicio de un proyecto si están diseñando un producto o están diseñando algún elemento cual sea este es como la parte la parte del borrador ¿no? o sea acá vas a poner en acción ese tema y se puede poner y se puede poner digamos para que la gente posterior a esto tu diseñador vecino tu compañero tu probable público objetivo te dé esto ¿no? que es el feedback es tan importante y de repente es el punto más crítico para muchos porque tenemos cierta cierta tendencia a no escuchar y normalmente creer que lo que hacemos lo hacemos siempre de la mejor manera entonces creo que el feedback es una parte muy importante para todos para todo proyecto que hagamos porque te permite tener esta retroalimentación que necesitas de la persona que lo está viendo o para quien se lo estás trabajando ¿no? como les digo puede ser un compañero puede ser un puede ser un tu próximo cliente y el feedback como les digo es algo súper importante por eso yo siempre lo considero dentro de las campañas que vamos a desarrollar el feedback lo conseguimos dentro de la oficina y fuera de la oficina esta es la parte que justamente tiene que ver con eso del feedback nos ocurre que a veces tenemos cierto temor al rechazo al rechazo de alguna idea al rechazo de una nueva campaña que si al cliente le va a gustar que si no que si a tu director de arte le va a gustar o a tu director creativo le va a gustar pongámonos desde el punto de vista de un diseñador o alguien que está presentando algo internamente o si a tu jefe le va a gustar y creo que para esto hay una forma que he encontrado de poder lidiar con este pequeño esta pequeña perturbación digamos que podríamos sentir nosotros y una es definitivamente arriesgándonos o sea no logramos nada si no nos arriesgamos en lo que hagamos en cualquier proyecto que hagamos y emprendemos no hay forma de hacer algo sin arriesgarnos casi todo lo que hacemos es un riesgo cruzar la pista es un riesgo o sea todo lo que hacemos en la vida normalmente es un riesgo posterior a eso sustentarlo creo que la sustentación de las cosas que hacemos dándole una buena una buena razón a lo que hacemos es muy importante creo que es valioso porque te da tu punto de vista y puedes dejarlo claro y compartirlo con el resto finalmente vuelve a empezar obviamente antes del sustenta si es que todo salió muy bien pues no tendrás que volver a empezar pero si no vuelves a empezar y es un círculo finalmente el volver a empezar no significa que estás retrocediendo para mal sino puede ser que sea un gran paso o sea un paso para atrás para dar un gran paso adelante definitivamente volver a empezar nunca es malo lo que te ayuda es a encontrar esos errores que si los luego los encuentras cuando tu producto fue creado cuando tu diseño fue elaborado cuando tu proyecto ya inició es un poco más difícil retroceder en ese momento es mejor retroceder en un proyecto al momento que lo estás elaborando un poco para resumir esta es la generación de bueno el gráfico clásico de la idea de lo que queremos es como les decía tener iniciativa buscar inspiración investigar mucho así no sean como les digo a través a través del internet busquemos las herramientas siempre de investigación siempre va a haber un medio donde conseguir información para poder avanzar en lo que hacemos el brainstorming que es super vital para encontrar estas conexiones en las cosas que queremos que queremos trabajar y ejecutarlo la parte que encierra todo para mí es el feedback finalmente el feedback te va a dar esta razón de volver a empezar todo o puedes recibir un buen feedback puedes recibir un bueno yo diría que nunca el feedback es malo en realidad es malo dependiendo de cómo lo veamos pero yo considero que no porque finalmente si es que algo hay que mejorar y cambiar es el mejor momento para hacerlo y si todo va bien te va a dar las ganas de seguir adelante y que sabes que estás haciendo un super buen proyecto finalmente consideremos que que la vida es más o menos esta todos quisiéramos que sea así de lindo podemos hacer que nuestras hojas en blanco terminen como eso hay que creer en que se puede hacer y que finalmente vivimos en una carrera todos vivimos en una carrera aquí para lo que nos dediquemos entonces como mensaje final yo les puedo decir simplemente sigan esta imagen para mí a mí me dice mucho es algo hermoso bonito y sé que no es fácil gracias ahí les dejo mis a mí me dice